Nos encontramos en Pasaje Cerro Largo 2473, de Cuatro Poniente. Pasaje cerrado. Casa de un piso. Acá tenemos el living comedor. Un dormitorio pequeño. Tenemos la cocina. El baño. Un dormitorio. Este es el tercer dormitorio. Acá tenemos salida al patio. Cuenta con un cobertizo lateral. Una pequeña bodega. Y patio. Muchas gracias. Gracias. A brother. Un saludo. Un saludo. Gracias.